Hola, hola colega, que bueno que nos volvamos a ver una vez más, espero que estés muy bien. Yo soy Pablo, el alquimista, y en este video especial vamos a ver paso a paso, detalle por detalle, cómo hacer el super mineral, el oro blanco, el ormus, el oro monatómico, el maná de los dioses, el elixir de la larga vida y de la salud, de la buena salud, de la perfección del cuerpo, el alma y el espíritu. Así que te invito a acompañarme en este video y espero que te guste mucho. Muchas gracias por ver. Muy bien colega, espero que estés muy bien. En este video vamos a ver paso a paso cómo vamos a ir haciendo nuestro oro monatómico, el ormus, el maná del cielo, el maná de la vida eterna. También vamos a encontrar ahí superconductores, nanomateriales, oro, rhodio, iridio, paladio. Estos nanomateriales, estos superpoderosos elementos que nos van a servir para superagricultura, para hacer plantas gigantes, para tener superalimentos, porque estas plantas, si las usamos en la agricultura, estas plantas también van a tener cualidades especiales, van a ser mucho más alimenticias de lo normal. Y bueno, también va a ser ideal para mejorar nuestra salud, la vitalidad de nuestro cuerpo, para recuperarnos de un montón de enfermedades. Y también va a ayudar a nutrir mejor nuestro cuerpo, ya que al incrementar el campo, la energía bioplasmática de nuestro cuerpo, esto va a hacer que de a poco nuestro organismo pueda asimilar mucho mejor los nutrientes. Algo similar ocurre con las plantas. Esto es ideal también para niños en etapa de crecimiento, ya que estos niños van a ser mucho más inteligentes, van a absorber mucho mejor, los alimentos, van a estar mucho más nutridos. Y bien, vamos a empezar, vamos a ir parte por parte viendo detalle por detalle cómo voy haciendo estos elementos. Así que bueno, por empezar acá tenemos sal marina. En este caso tengo sal marina gruesa. Como ves, acá he medido 40 gramos, de 35 a 40 grados, más 40 gramos de sal marina. Vamos a medir, en este caso, sal marina común. También puede ser, algunos dicen que es mucho mejor. Acá tengo sal del Himalaya. Esta sal del Himalaya, que es una sal más rosada. Esta sal tiene aproximadamente 240 millones de años de antigüedad y por eso tiene este color especial. De hecho se encuentra, por ejemplo, en este caso, en el Himalaya, en diferentes lugares. También se encuentra, hay una sal similar que es de roca andina, y sal andina, que estaba en lugares donde antes había mar. Hace muchos, muchos años atrás. Así que muy bien, tenemos, acá tenemos los 40 gramos y por acá tenemos nuestra agua solarizada. Este agua ha estado en reposo. Acá este es un agua de la canilla, en este caso, que bueno, la he filtrado, ha pasado por un proceso. También ha estado unas varias horas en esta botella, con la cual, al entrarle los rayos solares, este agua se dinamiza. Esta luz se convierte en una luz que dinamiza, que mueve molecularmente este agua y hace que se le salgan todos los, el cloro y es un agua mucho más preparada. Bien, entonces tenemos una botella, una botella vacía. Vamos a colocar nuestro... Tengo esto para... Bien, paso número uno, entonces, sal marina, puede ser sal marina preferentemente lo más natural posible. En este caso, acá tengo sal marina gruesa y vamos a agregarle un litro de agua, más o menos el agua isotópica. Este agua que vamos a hacer es una emulación, vamos a simular el agua de mar. que, bueno, este agua es muy poderosa y con 35 o 40 gramos de sal. Estas botellas tienen casi un litro. Y, bueno, ahí tenemos nuestras partículas, nuestros materiales ahí. Bueno, más o menos acá tenemos casi un litro. Como sabemos, el agua... Ahora este proceso tarda más o menos un día, uno o dos días, más o menos tarda en disolverse completamente esta sal. Así que vamos a dejarlo una vez que ya tenemos nuestra... Nuestra agua ahí, lo vamos a dejar por un día más o menos. Muy bien, entonces ya hemos puesto nuestros... De 35 o 40 gramos aproximadamente de sal a disolver. Y en este caso acá yo ya tengo una botella de agua que ya he disuelto previamente. Hace varios días que la he dejado acá. Y bueno, acá tenemos un recipiente. Puede ser otro recipiente en el que vayamos... Si tenemos un recipiente más grande y queremos hacer mayor cantidad podemos filtrar. Vamos a filtrar... Acá tenemos un filtro para café con el cual vamos a filtrar este agua. Ya que, como sabemos, en el mar hay muchos, bueno... Partículas, partículas por lo general pueden haber partículas de plástico. Lo que hace que... Bueno, pueden haber partículas de plástico en el océano, en el mar y también en el agua, en nuestra sal de mar. Por lo cual es muy recomendable filtrarla una vez que... Inclusive si sacás el agua del mar directamente también. Ya que hay micropartículas. Son unas partículas que se ven solamente con microscopio. Son partículas muy chiquititas que se van disolviendo el plástico. Y bueno, este plástico... Hay una tremenda contaminación en todos los océanos con el tema de los plásticos. Inclusive hay hasta islas gigantes que se han hecho de la cantidad de desechos de plásticos que hay en los océanos. Por ello es conveniente, muy conveniente, filtrar nuestra agua de mar y filtrar en el caso este que estamos haciendo este agua ya que también hay presencia de plástico en el agua, en la sal de mar. Inclusive pueden haber partículas en nuestra sal del Himalaya aunque mucha menos cantidad ya que en el caso de la sal del Himalaya vamos a encontrar plástico pero que pueda haberse disuelto en los recipientes, contenedores de esta sal. O sea, la sal la envasan cuando te la venden a la sal la envasan en bolsas de plástico, en recipientes de plástico y estos, la sal son como cristales que van raspando y van degradando, digamos, estos contenedores de plástico que son por lo general por lo cual también van a quedar partículas microscópicas de plástico pero serán mucho menos. En este caso, en esta segunda etapa vamos a filtrar nuestro litro de agua o casi un litro de agua en un filtro para café. lo ideal sería que estos filtros vienen unos filtros que son sin blanquear, bueno, estos filtros son blanqueados y bueno, pero pueden venir algunos que son orgánicos, unos filtros orgánicos más natural que no esté blanqueado y son mejores. En este caso, yo tengo estos filtros. Un detalle importante es que en este caso he puesto dos filtros justamente porque se pueden romper. Si ponemos uno solo se puede romper y nos cae todo ahí. Una cosa importante que te puedo aclarar mientras estamos haciendo esto es que los nanomateriales superconductores que están presentes en el agua de mar y en la sal de mar no son están disueltos en el agua. Quiere decir que son mucho más microscópicos y pequeños que el filtro por lo cual no es que se los vamos a sacar con este filtro. Van a seguir estando ya que están como en un estado latente es decir que no están presentes físicamente estos materiales por eso son unas partículas se llaman como que están como en un quinto estado de la materia es un estado plasmático que no está presente físicamente en el agua por eso si mucha gente se puede encontrar en el océano capaz que podemos sacar de 200.000 litros de agua de mar podemos sacar un gramo de oro en cambio con este proceso podemos sacar mucho más cantidad de oro y de otros superconductores metales materiales minerales por eso se dice que esto es una especie de proceso alquímico de proceso mágico en el que mágicamente aparecen estos materiales que no están presentes y que no hay forma de identificarlos en el agua de mar o en el agua esta agua isotópica que estamos haciendo pero sin embargo si van a estar presentes en el hormuz ya que cuando hacemos este proceso vamos a hacer un proceso químico en el que vamos a hacer una reacción química en la que se van a aparecer se van a presentar se van a solidificar y se van a asentar en nuestro recipiente creo que en este caso en este recipiente entran 2 litros como lo ves ahí ya va bajando y recién va por ahí bien acá tenemos ya hemos filtrado un litro y me parece que en este recipiente entran 2 litros así que voy a voy a hacer 2 litros seguidos digamos voy a filtrar un litro más acá tengo otro litro de un agua isotópica bien disuelta como verás acá lo tengo en botella de vidrio porque solo estaba disolviéndose pero en este caso estoy usando estos tenemos acá estos envases de plástico que son BPA es decir que son ideales para este tipo de para este proceso químico que vamos a hacer esta síntesis esta reacción química que vamos a hacerla con soda cáustica ahora vamos a disolver soda cáustica que es un material que corroe digamos disuelve el silicato algunas partículas algunos materiales del vidrio por lo cual es preferible hacer esta reacción en este tipo de envases y una vez que ya han luego vamos a ir sacándole el agua y cambiándole el agua para sacarle la soda cáustica el sodio y otros materiales que sí son solubles y ya el primero o segundo lavado que le hagamos a estos materiales sí ya lo vamos a poder hacer en un recipiente de vidrio pero las primeras dos o tres reacciones lavados nos conviene que sean este tipo de recipientes por la soda cáustica una vez que ya le bajamos el pH ahí sí ya vamos a poder utilizar un recipiente de vidrio más normal como ves acá se va disolviendo se va filtrando nuestro fluido nuestra agua isotópica nuestra emulación nuestra simulación del agua de mar y si la filtramos porque después aparecer partículas de también mugre impurezas que puedan haber en la sal que preferimos evitarla te vuelvo a repetir que los materiales están en un estado latente pero no están en un estado físico por lo cual no hay ningún problema podemos filtrar tranquilamente con varios tipos de filtro este agua de mar que igual van a aparecer los superconductores nanomateriales nuestro oro blanco el hormuz ahí ya tenemos nuestro recipiente casi llenito bien y este filtro lo guardamos porque lo vamos a poder utilizar varias veces acá podemos ver lo que me ha quedado ese sedimento que ha quedado ahí que podríamos decir que es algo así como arena de mar arenilla de mar bueno esto es lo que sacamos cuando lo filtramos que si no lo filtramos esto nos va a quedar en el hormuz y bueno también pueden haber impurezas mugre tierra polvo de cuando lo juntan cuando hacen esta sal de mar por eso es muy importante el paso este de filtrar nuestra agua de mar que ha quedado acá perfectamente cristalina como podés ver en este recipiente tenemos nuestra agua perfectamente cristalina y bueno sin embargo acá vemos el el sedimento este que nos ha quedado ahí de apenas dos litros nos ha quedado esto por eso es importante esta etapa vamos a estar haciendo el preparado especial de hormuz y bien para esta etapa especial un paso muy importante que vamos a hacer es el tema vamos a preparar la soda cáustica como tenemos acá en el papel 5 gramos aproximadamente por litro de agua de mar vamos a llegar a un pH de 10 10 y medio aproximadamente y bien para medir en este caso voy a utilizar las cintas medidoras las he cortado en varios pedazos así finitas para poder para que me rindan más ya me quedan pocas y bueno he separado en dos recipientes tengo dos litros pero por ahora vamos a hacer un litro y luego voy a hacer el otro litro así que bueno acá tengo un recipiente con el cual en el cual vamos a preparar la soda cáustica y bueno yo voy a bajar la cámara para que se vea la parte esta importante de lo que voy a estar haciendo así que se me va a ver de acá para abajo algunas recomendaciones vamos a utilizar ya que la soda cáustica en realidad verdaderamente en esta mínima muy pequeña cantidad que vamos a utilizar no es tan tóxica no es tan cáustica como si usáramos una mayor cantidad aún así hay que tener ciertos recaudos y cuidados y bueno yo soy un poco exagerado en cuanto a las precauciones me gusta tener muchas precauciones y bueno por eso acá tengo un para evitar respirar estos gases tengo este protector para la boca también voy a tener unos lentes bueno tengo también mi máscara poderosa y tenemos unos guantes guantes de goma tenemos que más un poco de vinagre por las dudas es bueno tener un recipiente con agua y un poco de vinagre por las dudas enseguida nos echamos vinagre si cae en algún lado esto es por si salta alguna gota evitar que nos caigan los ojos es muy importante ya que puede generar daños oculares que son permanentes irreversibles inclusive los mismos gases que pueden largar si está muy caliente puede largar unos gases que pueden ser perjudiciales por lo cual tenemos que tener mucho cuidado y bueno vamos a estar poniendo acá tenemos un elemento medidor más o menos 600 gramos 60 centímetros cúbicos de agua para 5 gramos de sosa cáustica acá tengo un elemento para pesar lo ideal sería tener una balanza electrónica digital esas que miden en cantidades mucho más pequeñas para medir con mayor exactitud ya que esta tengo una graduación muy grande digamos prácticamente no se puede medir 5 gramos apenas 20 gramos tiene y bueno así que voy a ver como hago probablemente prepararé más y tengo varios litros de agua de este agua isotónica para preparar y bueno voy a ir preparar más más o menos todo lo que me alcance y en el caso tengo un recipiente para medir litros para medir por litro así lo hacemos lo más exacto posible en este caso voy a utilizar esta agua estructurada que tengo agua con GANS plasma líquido la parte del agua de arriba voy a utilizar y bueno y acá tenemos la sosa cáustica tenemos la sosa cáustica acá bien protegida y bueno me voy a poner los guantes todas las medidas de seguridad y voy a bajar la cámara y vamos a ver en primera persona te voy a mostrar cómo vamos preparando paso a paso este preparado al químico del oro blanco el hormuz el maná de los dioses así que bueno te invito a acompañarme recuerda suscribirte darle me gusta y ahí seguimos con el video muy bien acá estamos ya preparados para este proceso primero vamos a medir un recipiente 120 centímetros cúbicos de agua acá tenemos una cuchara que tiene que estar bien seca ya que vamos a meter esta cuchara y con esta cuchara vamos a sacar la sosa cáustica y si está un poco mojada la sosa cáustica va a reaccionar inmediatamente y va a largar gases por lo cual es conveniente tener todo bien seco por acá nos conviene conseguir una sosa cáustica de la mayor pureza posible no nos dice el porcentaje de pureza que tiene esta sosa cáustica pero bueno vamos a tratar de echar ahí tenemos estos 10 gramos aproximadamente para preparar estos 2 litros y acá tenemos 120 mililitros de sosa también tenemos una cuchara para mezclar para revolver así que bueno vamos a proceder podemos una vez que revolvemos dejar que baje que precipiten por ahí puede llegar a tener impurezas ya que esta no es una sosa cáustica de uso de laboratorio sino que es una sosa cáustica más industrial bueno como podemos ver ya se ha disuelto en un ratito se disolvió casi completamente ahora tenemos un litro tengo separado los 2 litros en este caso estas tenía un poco más de cantidad de sal de lo que normalmente debería tener por ahí tenía más de 40 gramos en este caso así que voy a tratar de echar la mitad de este contenido voy a ir echándolo de a poco y vamos a ir haciendo el proceso yendo a las recomendaciones que nos hizo Christian Marino sobre cómo hacer este preparado lo devolvemos tratando de formar un vórtice un vórtice de vamos a medir el pecho vamos a medir el pecho se nos pasó un poquito así que vamos a bajar un poco vamos a medir el pecho 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 y no lo podemos bajar vamos a medir el pecho 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 vamos a medir Bien, ahí estamos en Algo como 8 Vamos a echar un poquito más Vamos a echar un poquito más Vamos a echar un poquito más Ya hemos casi llegado Vamos a echar un poquito más Vamos a echar un poquito más Vamos a echar un poquito más Y ya estamos en el nivel De pH que nos gustaría Así que bueno Vamos a dejarlo ahí Acá tenemos los dos Los dos hormuses diferentes Uno que se nos pasó el pH Y otro que todavía Que ha llegado a un pH Más o menos estable Así que Ahí ya se ha empezado a formar Unos materiales acá dentro Y en este Este es el que ha El que fue mucho más despacio Se ven ahí Se han empezado a formar Unas cositas Unas cositas No, no, no. No, no, no. No, no, no. Acá ahí se ven las partículas mucho más pequeñas y bueno, podemos seguirlo revolviendo un poco más, un rato más. Lo ideal es irles cambiando el pH de a poco. No, no, no. No, no, no. Con una cantidad de sal más adecuada. De última, de todas maneras, me ha salido algo de material, unos interesantes materiales. Y bueno, un asunto importante es que lo ideal sería, ahora lo vamos a dejar un par de días en estos recipientes hasta que ya sedimente material y le vamos a ir sacando. Pero bueno, eso te lo voy a ir mostrando en otro video. Como vamos limpiando este hormuz para sacarle todo lo, la sosa y para sacarle el sodio y para sacarle el cloro y otras cosas que tiene la sal y bueno. Y también la soda cáustica ya para dejarlo apto para otro tipo de utilidades. Por ahora voy a dejar el video hasta acá. Y bueno, igualmente más adelante vamos a poder, una vez que ya los enjuagamos un par de veces, sí ya vamos a poder utilizar un envase de vidrio más normal para seguirlo enjuagando. Pero al principio es recomendable seguir manteniéndolo en este tipo de recipientes que son estos BPA free, que son ideales para este trabajo con estos, con esta reacción que estamos haciendo. Así que bueno, colega, espero que te guste mucho este video. Te invito a compartirlo, suscríbete, dale, puedes comentarme qué te parece, si lo has hecho, cómo te ha resultado. Y bueno, vamos a hacer otros experimentos, ahí estoy preparando un hormuz, vamos a hacer diferentes variedades de hormuz, vamos a seguir haciendo con algunos otros elementos especiales. Y bueno, hasta acá hemos visto cómo hacer nuestro oro blanco hormuz, el oro monoatómico. Ahí tenemos las partículas en suspenso y ya están cayendo algunas ahí. Este que se nos pasó y bueno, vamos a ver cómo nos queda. Y acá tenemos otro mucho más suavecito, que ha quedado ahí. Mucho más finas las partículas. Y bien, vamos a ver más adelante cómo nos van resultando estos materiales y vamos a hacer nuevos experimentos. Así que muchas gracias por ver, te invito a suscribirte y ser parte de esta poderosa revolución de la humanidad y del planeta. Muchas gracias por ver y hasta luego.